¡Santo! Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Aleluya 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 Un buen ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por la corriente de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Ando